Alejandro, es un poñolito. ¿Has levantado? Arrópalo. Que se duerma. Pero ponlo para acá, que si no, no se ve. Alejandro... Se va a dormir. Ya. Quiero verlo. Espera, espera. Está todavía grabando. Ya se despertó. Estamos haciendo un vídeo. Para el Youtube y para el Núñez. ¿No lo dejas? Tranquilo, se pone más gracioso. Mira el tío cómo lo ha puesto ahora. No sé qué lo pone, ¿eh? Como tú cuando lo pones así, está atrás. Ahora hay que meterlo en la cajita que vamos a comer. Y tienes que dormir mientras. ¿Sabes? Es por lo más pequeño.